¿Puedo leer la nota que le entregaron en Tranquera a los vecinos? Muy rápidamente, pero ahí ellos destacan la baja de delitos que ha habido en Tranqueras, que es prácticamente el 64% que debe haber ayudado a que el aumento de rapiñas que hubo en Rivera haya sido muy poquito, fueron cuatro que aumentaron, pero esa baja en Tranqueras ayudó a eso. Y después piden la participación en Tranqueras del programa Pelota al Medio de la Esperanza para ayudar al deporte como un recurso para los jóvenes. Y bueno, yo no he estudiado la cosa, pero así rápidamente, en primera vista, me parece que no se puede instalar un Pelota al Medio como una cosa permanente. Pero sí se puede que Pelota al Medio participe en actividades, ayude a fortalecer el deporte, a las instalaciones, eso es posible. Es lo que estamos haciendo en varios departamentos e incluso hasta hemos ayudado a las instalaciones con participación de personas privadas de libertad que ayudan a construir esas instalaciones. Así que eso es posible. Ministro, la inauguración o la reinauguración de la comisaría está estupenda, pero lo que faltaría, lo que estaría en el debe, sería un lugar de refugio y albergue de la persona agredida. Bueno, usted sabe que nosotros coincidimos con eso, pero en este momento ese tema pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía. Con el nuevo Código del Proceso Penal, la atención a las víctimas, sobre todo cuando se judicializa un caso, es de la Fiscalía. La Fiscalía ha elaborado un protocolo que contiene lo que usted dice, contiene la protección a la víctima y a los testigos protegidos también desde distintos puntos de vista. En algunos casos basta con ponerle custodia, basta ponerle la tobillera. Y en otros casos hay que pensar en cambiar a la víctima de domicilio, por lo menos temporalmente. Entonces eso se está conversando y veremos hasta dónde llegamos. También se generó, se creó una comisión de evaluación del riesgo que le integra la Fiscalía y el Ministerio del Interior. O sea, en ese sentido estamos trabajando. Veremos hasta dónde llegamos. A veces a lo mejor sería necesario hasta cambiarla de departamento. Sí, 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 sí. Si lleva al extremo, hasta el país, cuando estamos hablando de testigos protegidos, que es lo que pasa en otros países. De hecho, un nuevo cajero en La Paloma, en San José, ¿se va extendiendo a todo el interior esta situación preocupante? Yo creo que nosotros cuando empezó a pasar esto y después de haber hablado el año pasado en Brasil con el Ministro de Justicia, que es el interior de acá, de Paraguay, trajimos la idea firme de que la solución de fondo a esto estaba en el entintado en los cajeros. Entonces, eso se ha empezado a hacer, se ha empezado a hacer en Montevideo. No todos lo completaron, pero distintos bancos ya empezaron a poner el dispositivo de entintado y muchas veces se ha demorado más en el interior. Entonces, los que saben qué pasa eso, porque han volado cajeros que no pudieron usar el dinero porque se manchó de tinta y se han corrido al interior. Entonces, yo creo que es un tema que se va a solucionar, pero se va a solucionar colocando el dispositivo del entintado. Como me decía el Ministro Paraguayo, en 2015 hubo 29 voladuras de cajeros en Paraguay, pusieron el sistema del entintado, hubo dos más y no hubo más, porque esos dos más lo hicieron con billetes entintados. Acá han comprobado que a veces tiene tinta, a veces no. Hay que completar el proceso. La situación de la muerte en Neptunia, ¿cómo estamos ahora? Bueno, hay una detención, pero yo no puedo hacer declaraciones sobre algo que está en curso, que está en investigación. Así que hay pistas a seguir. La gente reclama, la gente se está haciendo escuchar. ¿Se escucha desde el Ministerio? Nos hacen escuchar algo que nosotros ya tenemos en cuenta. Porque cuando suceden estas cosas, obviamente que la tenemos en cuenta. El otro día yo tuve una entrevista con tres diputadas de Salto y me la pidieron un lunes y se las di el martes. Y cuando llegaron les planteé seis o siete cosas que ya las teníamos, pero no las teníamos a partir de lo que pasó en Salto. La teníamos de antes, porque ya lo estábamos trabajando. El problema, y es absolutamente entendible, que cuando pasa un hecho de esto golpea a la gente, golpea a los vecinos, los vecinos piden soluciones y a veces creen que no se tiene en cuenta lo que se está diciendo. Pero sí se tiene en cuenta y no es necesaria la reunión. Si cuando le hacen una entrevista dicen nosotros queremos esto, 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 en Salto querían Guardia Republicana, querían cámaras, ya estábamos en eso. Cuando yo le dije a las diputadas de Salto, estas son las medidas que tenemos en cuenta, cuatro o cinco estaban teniendo en cuenta de antes, dos o tres no, era a partir de los hechos. Pero porque escuchamos, aún sin tener la reunión, aún cuando hacen una declaración o se reúnen los comerciantes con diputados o intendentes, nosotros ya tenemos en cuenta eso. En esta frontera con Ribera se van a tomar medidas diferentes, vamos a tener más personal y con la llegada de nuevas cámaras que fueron anunciadas. Sí, las cámaras, hoy me preguntaron y yo no lo tenía presente, son aproximadamente 329 cámaras para Ribera. El grueso para la ciudad de Ribera y el resto en menor cantidad para bichaderos, minas de corrales y no me acuerdo cuál, qué taquera, qué taquera que fueron, ya respondí hoy. Sí que se va a tener en cuenta. Nosotros en Ribera, de todas maneras, tenemos una situación diferente que la que podemos tener en el Chuí o en Acehuá, porque la respuesta del lado brasileño en esos dos lugares, en Rocha y en Cerro Largo, es muy menor a la que existe en Libramento. O sea, la policía brasileña tiene más presencia en este lado de la frontera, en este lado, en este lugar del otro lado de la frontera. Y de todas maneras, de este lado, tenemos que fortalecer la respuesta y por eso la cantidad de cámaras que van a venir. Y van a venir 500 policías para el norte, de los cuales una parte importante tiene que venir para acá. Ministro, hace unos días estuvimos presentes sobre un fallo de una manera histórica, donde se vio el accionario de la policía, de la Fiscalía y de la Justicia, con relación al descarecimiento del asesinato de esta menor, que es lo que impide que eso se multiplique en el resto del país. ¿De cuál menor me está... De la que fue violada y asesinada. Acá en Ribera. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, acá, yo recuerdo que la policía, de entrada, cuando empezó a participar, pidió autorización para detener, porque no lo puede hacer solo, por sí sola tiene que tener la autorización, a una persona. No se le dio la autorización. Hubo una presión de la gente bastante fuerte y a los dos o tres días dio la autorización. Y esa persona hoy está procesado con 45 años de prisión. O sea, que lo que quería detener la policía en el primer momento era culpable del hecho. Y yo creo que a partir de determinado momento hubo una interrelación entre la policía y la Fiscalía muy fuerte que terminó en esto, en este procesamiento. Fue rápido y fue ejemplar. A esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer los medios para que eso se divulgue, se multiplique y se pueda aplicar en otros departamentos? Bueno, yo creo que hay un intento de ir mejorando cada vez más la sintonía entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Estamos conversando en ese sentido y evitar algunas situaciones que se están dando ahora en esa trilogía que es la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Tenemos algunas dificultades, pero yo creo que se van a superar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.